¡Suscríbete al canal! Kae de Onjo es invitada por su amiga Rista Shiramine a jugar el juego MMO de la realidad virtual mejor conocido como New World Online. Kae de crea un personaje llamado Maple y decide usar todos sus puntos para maximizar su defensa, lo que al principio podría ser un error poco a poco será su mejor arma y desde ese día Maple iniciará su camino como la mejor jugadora de New World Online. El anime fue hecho por Silverlink, estudio que por cada buen anime que saca termina dándonos 5 animes olvidables o al menos 2 animes pasables. Entre ellos tenemos a la icónica Strike the Blood, la infravalorada Nourin, los poco olvidables Isekai Shokudou y Death Marche Kara, así como también otros animes. Esto me tranquilizó y desde ese momento debí haber dejado de lado mis estereotipos de animes con lolis como protagonistas. Pues pensé que tendríamos una historia predecible, pero no. Bofuri tanto en novela como anime, sí, al igual que Tate no Yuisa, el anime de la loli inició como novela. Tienen un rumbo interesante, el crecimiento de Maple y su clan como los mejores de New World Online. Y para ello, el desarrollo de la historia usará la inclusión justificada de personajes y eventos del juego donde Maple pueda lucirse. La musicalización cumple su rol de ambientar todo el apartado visual del anime. Sí, el apartado técnico es soberbio. El anime pudo ser un buen Isekai, pues el universo que maneja pinta más para un Isekai ya que la historia no sale del universo de New World Online. Salvo para dar a entender que Maple sigue en el colegio, ya hablaré de esto más tarde. La animación y estilo de dibujo hacen lo que pueden en un mundo donde cierta pandemia azota a los países de Asia. Por eso seré clemente en este aspecto. El opening y ending no decepcionan, pero si soy sincero, se quedan pequeños ante cierta hermosa canción de inserto. Sé que dije que la inclusión de personajes es justificada, pero el anime abusa de esto a tal punto de no darnos un desarrollo de personajes completo. Algunos se sienten más desarrollados que otros. La historia merecía ser parte del género Isekai ya que el hecho de decir que New World es un mundo de realidad virtual no le hace exento de errores en la lógica. Pues me generaron preguntas como ¿Qué pasaría si Maple moría por envenenamiento en cierto episodio? ¿O cómo es que sentían los olores y sabores de las comidas en el juego? Bueno, esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Quedó claro? Fuera de eso, el anime cumple, algo que me sorprende mucho de Silver Link. No sé cómo le hace, pero casi todos sus animes cumplen el rol de entretenerte. En síntesis, Bofuri es un anime hermoso. Tiene fallas, pero al menos ciertos personajes y su historia salvan a este anime. Del 1 al 10, le doy un 6. Bofuri no tiene nada que envidiarle a animes similares. Aunque hubiese sido mejor que Sean Isekai, ya que tenía elementos que se acogían mejor a este género. Si sirve de algo, Bofuri tendrá una colaboración con Tate no Yusha. Y al igual que los grandes, anunció una segunda temporada al final de los créditos de su capítulo final. Bueno chicos, eso fue todo por esta ocasión. Yo me retiro. Aún tengo más videos que hacer y con la cuarentena aplazada, tengo tiempo para hacerlos bien. No olviden suscribirse al canal, darme like y lo demás. Síganme en las redes sociales que dejé en la descripción. Este fue su amigo El Sam quien les dice, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!